Están quitando el subsidio. Aquí está hablando Fernando Mezco, secretario del exterior. Y el estimado, y lo que están haciendo los señores, es quitar el subsidio de la tarifa eléctrica. Si ustedes la calculan con el precio sale lo mismo, pero no saben cuántos kilowatts realmente están consumiendo y cuánto les están cobrando. Es decir, todo aquel que consume menos de 280 kilowatts en este momento le están cobrando el 50% más. A todos. Por eso están llegando los recibos tan caros, bien inestimados. ¿Cómo es posible que traiga la lectura anterior y la lectura actual bien estimada? Los señores no saben lo que están haciendo, pero además les voy a decir una cosa. Yo soy el secretario del exterior del sindicato mexicano de legislación. Y aquí delante ustedes vengo a denunciar a estas personas. Hay un litigio, hay un litigio en este momento. Y los señores no tienen ninguna facultad ni para contratar, ni para cambiar los medidores, ni para tomarles la lectura. No tienen absolutamente nada, ninguna facultad los señores. Esto está en litigio. Yo sé que es una condición entre ellos y nosotros, si es cierto. Eso tengan ustedes la razón. Pero una cosa sí les decimos. O ustedes defienden el servicio público de energía eléctrica que estos infames quieren privatizar, o al día de mañana vamos a pagar las consecuencias todos. A nadie le están avisando como rateros. Llegaron en la noche a despedirnos del reposento del trabajo. Como rateros. Y todos ellos conjuntamente con quien lo hizo. Se puede leer este documento porque no nos dejan de leer el otro. Y además también decirles lo siguiente a todos ustedes. No tienen facultad y tienen que pedir. Es de los vecinos. Digan cuántos días es lo que tienen sus vecinos. Tienen que pagar bimestralmente, así dice la ley. No lo pueden cambiar nada más porque se les antoje poner un medidor de prepago. Están locos, están orates. No pueden hacerlo y ustedes pueden unificar. ¡Bravo! 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 Y además también no tienen la facultad. Mientras ustedes vayan y se quejen a la oficina que sea, en el momento en el que ustedes se quejen, hasta en tanto no se resuelve el problema, no les pueden cortar el servicio. No les pueden cambiar los medidores. No les pueden cobrar lo que sea y sí lo están haciendo. Están yendo encima de la ley. Estos señores no saben ni en dónde se vinieron a meter. Yo simplemente les digo una cosa. El sindicato hace un compromiso y quiero que lo escuchen los señores. Ustedes, ayúdennos a nosotros con la huelga de pagos. Ayúdennos a nosotros. Sumifíquense. No paguen. No paguen. Y nosotros les garantizamos, pase lo que pase, así tengamos que pasar encima de estos, venimos a conectar. El sindicato se compromete a eso con ustedes. ¡Bravo! 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 Ellos no tienen ninguna facultad. Ellos no tienen ninguna facultad. Podrán ser licenciados, podrán hacer lo que quieran. Podrán ahorita llamar a una patrulla y que nos lleven y nos acusernos por cuestiones federales. Pero no nos van a hacer absolutamente nada si estamos todos juntos. Todos. Llévanos a todos. Todos. No tienen ninguna facultad. Por lo que estamos unidos. Fíjense nada más. Ustedes por ahí tienen un residuo. Somos reguleros. Para que les pregunten. La señora dice aquí el señor que no había pagado todo lo que le viene ahí. Y la señora dice que sí pagó todo lo que le viene. Y la otra. Miren los señores de CFE calladitos, temulando. Le están estupando la lectura. Le están cobrando de más. Le están quitando el subsidio. No, no son ajustes. Que no sean... Es una injusticia. No un ajuste. Le están quitando el subsidio. Es un... Los industriales no pagan un solo centavo, señores. No pagan un solo centavo. Y no quiero decir que no paguen dinero. Si agarran, van y pagan todo su recibo. Pero ¿saben qué es lo que ocurre en este país? Los industriales, la energía eléctrica, lo utilizan como un insumo. Es decir, cuando cualquiera de ustedes tiene que hacer una declaración patrimonial, si la hicieran, todo lo deducible de la farmacia, los médicos, eso lo deducen del impuesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues los industriales deducen la energía eléctrica y ustedes no pueden. Por eso no pagan un solo centavo. Por eso debiera de ser otro precio. Sé que a lo mejor a estos señores no les interesa lo que les estoy diciendo, pero ustedes deben de brigarse, deben de estar juntos con nosotros. Debemos de defender eso y decirles que se vayan. No tienen nada que hacer aquí. Insisto. Constitucionalmente no tienen ningún tipo de derechos. Ustedes no pueden ser molestados en su casa a menos de que no alguien lleve una orden judicial. Si no tienen ningún documento, ninguno, no lo tienen, ni que se los enseñen a ver si lo tienen. No tienen ningún documento en donde diga, a partir de tal fecha, en el diario oficial salió tal cosa y por lo tanto yo ya me hago cargo de eso. No lo tienen. Por lo tanto, están yendo en contra de la ley. Segundo. Ustedes contrataron con luz y fuerza del centro. Tienen un contrato y es un contrato mercantil. Y la ley dice, la ley del servicio público de energía eléctrica, dice, si el señor es abogado, que a ustedes le tienen que cobrar la energía eléctrica bimestralmente y le tienen que tomar la lectura. Si no les toman la lectura, no les pueden estimar. No es cierto que puedan estimar. Solamente hay condiciones específicas para estimar la lectura. Si no tienen personal, no es problema de ustedes. No tienen por qué estar pagando la energía eléctrica que les quieren estar cobrando. Segundo. Una cosa es el hecho de que en la ley dice que ustedes tienen la facultad de tener la energía bajo las condiciones que contrataron. Con ellos no han contratado y ellos no les pueden dar ningún tipo de servicio. Segundo. El que contrataron es para un pago bimestral con luz y fuerza del centro y hasta que no se arregle ese problema. Y finalmente decirles. No tienen ningún derecho de cambiar medidores porque no tienen contrato con ellos, porque no tienen ningún documento para hacerlo. Mucho menos por medidores de prepago. Porque violentan la ley, escuchen sus recibos, su contrato dice que tiene que ser bimestral, la ley dice bimestral. En la ley no aparecen los medidores de prepago, por eso no los pueden aceptar. Y además también decirles que no les vengan con el petate del muerto del monedero electrónico y que van a recabar puntos. Entonces, vean toda la propaganda que está en los recibos. ¿Por qué no esa propaganda que le están pagando a la Comisión Federal de Electricidad sirve para pagar toda esta energía eléctrica de brete que crearon ellos, en vez de estar cobrándoles a ustedes estas impunstancias? Finalmente, insisto, que los recibos lleguen tan caros como están llegando es porque les están retirando el subsidio. Y aquí podemos hacer las cuentas que quieran y les demuestran los señores que están retirando el subsidio. ¿Cómo lo están haciendo? Vean los recibos que ustedes tenían. Ahorita dice, aquí dice, ¿cuánto cuesta en las transferencias del gobierno? Bueno, vean una anterior, decía cuánto cuesta las transferencias del gobierno, decía el subsidio y decía otras. Tenían todos, tenían las tres, hoy no vienen, están retirando el subsidio. Háganle lo que quieran. Aquí está. Aquí está. Costo real del servicio. Importe a pagar de la energía eléctrica y el total. Las diferencias, dice, saldo al consumidor, subsidio al consumidor y otras transferencias. ¿Dónde dicen el otro recibo del subsidio? No aparece. Se los están quitando. ¿Y si no hay lectura cómo va el subsidio? ¿Saben cómo le están haciendo? Ustedes consumen 100 kilos o les cobran 200 para quitarles el subsidio. Eso es lo que están haciendo con sus estimaciones. Por eso les están llegando los recibos más caros. Por eso les solicitamos lo siguiente. Insisto, delante de ellos. Ellos vienen a hacer su trabajo y eso a mí no me interesa. Es un trabajo que no tiene ni validez para el caso de los otros. Simplemente decirles, si ustedes tienen la facultad legal de poderse unificar entre todos, no permitir que les hagan un solo trabajo. Si vienen en la noche, como han venido a cortarles la luz, háblenos nosotros, les venimos a hacer. Sobre de ellos. Eso no interesa. Sobre de ellos. Porque ustedes son más importantes que cualquiera de nosotros. Aquí hay vecinos que pertenecen al sindicato. Aquí están ellos. Están abiertos compañeros. Y con ellos, camaradas, hagamos lo que tengamos que hacer. Mandemos al diablo a la Comisión Federal de la Unión Europea. Porque no tienen nada que hacer.